Con una copa de nube Con una copa de nube Con una copa de nube Otro junto Que forma nuestra bandera Y el escudo de mi España Cuando se escuchan Los cantos de España Es imposible sujetarse Del corazón Porque nos saltan La buena y el alma Y nos sentimos Capitanes del amor Y no me importa Que me llamen vanidoso Que todos somos españoles De verdad Y los que vienen extranjeros A nosotros Con un abrazo Le entregamos la amistad Mi Balvinas Y las mujeres Y las rosas Que calientan nuestro sol Viva el vino Y la mujer Que por algo Son regalo del señor Y vivan Los cuatro puntos Cardinales De mi patria Que vivan Los cuatro puntos Que forman nuestra bandera Y el escudo De mi España